Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys seguimos aquí de nuevo en esta sección de aplicaciones imprescindibles para nuestro Android Wear en este caso para el Moto 360 y hoy les voy a recomendar una aplicación que va a ser esencial para todos los usuarios de Twitter es una aplicación que va a instalarse en nuestro Android Wear que se llama Twitter for Android Wear y que nos va a dar opciones para controlar toda nuestra cuenta de Twitter desde nuestro reloj inteligente Android Wear en este caso ya os digo en el Moto 360 de Motorola bien la aplicación la podemos descargar de manera directa desde el propio Play Store de Google y es una aplicación de carácter gratuito como veis aquí una vez instalada la vamos a abrir y lo único que vamos a hacer desde nuestro móvil es como podéis ver que yo ya tengo realizado es poner nuestro nick de Twitter y nuestra contraseña de esta manera ya quedaremos logueado como podéis ver aquí y ya podremos cerrar la aplicación del móvil y pasar a nuestro reloj inteligente Android Wear bien una vez en Android Wear en el Moto 360 en este caso vamos a contar con la aplicación si clicamos y desplazamos hacia arriba la aplicación nos va a aparecer directamente como lo podéis ver aquí Tweet Wear en nuestro cajón de aplicaciones de el Moto 360 los que tengáis el launcher instalado que recomendé el Wear Mini Launcher tan solo tenemos que hacer un desplazamiento y buscar la aplicación una vez ejecutada nos va a buscar nuestros últimos tweets y vamos a poder ver como la funcionalidad de la aplicación es máxima como veis podemos ver aquí en letra azul el que ha realizado el tweet y en letra negra el contenido en sí del tweet así como los enlaces o los hashtag en letra también azulada y podemos ver como se ajusta perfectamente a la pantalla y podemos verlo en las típicas tarjetitas de Google Now todos nuestros tweets por ejemplo aquí tenemos uno de MTV España que dice que estrenan en exclusiva el nuevo single de Megan Trainor podemos ir desplazando de arriba a abajo y vamos a ver como vamos entrando en los diferentes tweets una aplicación muy chula con una interfaz muy clara para que sea una experiencia de usuario excelente por ejemplo si vemos un tweet que nos interesa vamos a ir por ejemplo este de Informativos Telecinco el maratón de 275 kilómetros a través de la selva amazónica pues por ejemplo si quisiéramos retuitear haríamos un desplazamiento lateral y marcaríamos retweet o añadirlo por ejemplo a favoritos como veis hace una animación y ya nos dice que está añadido en nuestros favoritos vamos a volver hacia atrás y vamos a seguir leyendo nuestros tweets por ejemplo aquí vemos uno podemos leerlo todo perfectamente con una gran comodidad sin necesidad de sacar nuestro smartphone del bolsillo una funcionalidad que se vería aumentada y yo creo que sería ideal que en próximas actualizaciones de la aplicación tanto en esta aplicación como en otras activaran el comando activo de OK Google y decir por ejemplo actualizar estado de Twitter pudiéramos actualizar nuestro estado sería ya la rehostia de que hicieran o añadieran esta función yo lo suelto aquí para que tomen nota sus desarrolladores ya que por ejemplo decir OK Google y después el comando por ejemplo actualizar estado de Twitter ¿vale? y la frase o el estado que queramos decir anotar pues sería ideal que esta función se añadiera ya os digo que no está añadida todavía pero que sería una funcionalidad que aumentaría por mil la funcionalidad propia de esta sensacional aplicación gratuita que ya os digo que podemos descargar directamente desde el propio Play Store de Google vamos a hacer un retweet de este Twitter y como veis el efecto que hace girando mientras se está realizando el tweet es sensacional vamos a ir de nuevo a la pantalla y ya ha quedado el tweet realizado así como podemos añadir a nuestros favoritos y poco más bien como os digo una funcionalidad o una aplicación que nos va a dar una funcionalidad exclusiva una muy buena funcionalidad sobre todo para los usuarios y seguidores de la red social que a mi más me gusta en este momento conjuntamente con Google Plus que es Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!